Estamos cansados, sé que hemos luchado mucho, sé que ha sido muy doloroso, pero nos toca persistir. No elegimos vivir en este tiempo, nos tocó. Y bueno, nos toca seguir empujando hasta que logremos el cambio por el cual tanto hemos luchado. Yo apoyo a Juan Guaidó, tiene todo mi apoyo, todo mi respaldo, todo lo que yo pueda hacer para que él tenga éxito. Lo estoy haciendo, lo voy a hacer. No le hago caso a campañitas sucias por redes de sectores minoritarios apoyados por el régimen. Yo tengo claro cuál es mi vocación, cuál es mi razón, que es el pueblo venezolano, la mayoría de nuestro pueblo. Y por eso, bueno, mi presencia aquí también ratifica que Apure también está en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cuál es el candidato presidencial ante las elecciones libres, Capriles? Cada quien es libre de decir lo que quiera. Yo creo que es absolutamente extemporáneo poner a hablarse de candidaturas, no solamente a nivel presidencial, sino de alcaldías, gobernaciones, diputados, concejales. Este es el momento de acompañar a nuestra gente, acompañar a nuestro pueblo, seguir luchando, seguir presionando, seguir organizando, para que el usurpador salga del poder, podamos tener una transición y podamos tener lo que todos queremos, que el pueblo elija libremente. Eso es por lo que yo he luchado toda mi vida. Y voy a seguir luchando porque la última palabra no la tiene una persona, la tiene el pueblo venezolano. Porque aquí no hay predestinados o predestinadas, o iluminadas o iluminados. Aquí lo que hay es un pueblo que sufre, un pueblo que quiere respuesta, que quiere solución. Que Maduro significa todo lo contrario a la solución. Que Guaidó está luchando junto a la legítima Asamblea Nacional para que el país pueda tener la solución. Y quienes no formamos parte de la Asamblea Nacional, nuestro rol es apoyar, nuestro rol es organizar, nuestro liderazgo es ponerlo una vez más al servicio de los intereses de Venezuela. Entonces, mira, yo no voy a caer en esas cositas, yo digo una cosa, me cortan, me editan. Entonces, no, que Capri les quiso decir. Miren, mis seguidores y la gente, que es la mayoría, saben muy bien qué es lo que yo he dicho y qué es lo que he querido decir. Todos queremos que el final de esta película sea el pueblo eligiendo. El PSU tendrá derecho a tener su opción. Todos queremos que la opción del PSU sea la más fácil.